Hola, muy buenas tardes, mi bella gente. Quiero compartirles las maravillas que he encontrado acá en esta tienda. Cosas muy bonitas, fragancias de la mejor calidad, de marcas, como pueden observar. Andamos por acá y le pedimos permiso al dueño de la tienda, que si me dejaba hacer un video para mi canal de YouTube. Y como pueden observar, todos los bonitos que tienen acá, les invito para cuando quieran venir a comprar acá en esta tienda, que tienen las mejores marcas de fragancias, relojes, perfumes, muchas cosas muy ricas, deliciosas en el sentido para decir que ricos huele. Entonces, eso es lo que venimos a hacer acá. Vine a comprarme una loción, ¿verdad? Y pedí permiso a la vez, ¿verdad? Siendo pues de que compré, de poder hacer mi video para YouTube. Y yo les estoy compartiendo a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver las bonitas cosas que tienen acá, ¿verdad? A la disposición de poder venderle a todo aquel que quiera comprar. Andamos por acá, aquí tienen, miren, en especial, fragancias en especial, también tienen chocolates, un montón de cosas, lentes, muy bonitos, de las mejores marcas, Tommy, Seiko, Michael Kors, Ray-Ban, Polo, está aquí, Chanel, Gucci, Christian Dior, Armani, Lancôme. Ay, no. Para hueler bien rico. Entonces, yo les estoy compartiendo a ustedes para que ustedes vean, ¿verdad? Lo que pueden venir a encontrar en esta tienda que está ubicada acá en Houston, Texas. Pero no sé bien la dirección de cómo es acá, por donde andamos. Entonces, este, eso es lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Que andamos por acá comprando y a la vez, ¿verdad? Mostrándoles la calidad de cosas que venden por acá. Muchas cosas muy bonitas. Unas a precio justo, otras un poco más cariñosas, pero para todos los gustos y también a la bolsa que cada quien puede costearse de poder pagar. Eso es lo que les estoy mostrando acá para los niños. Hay fragancias también de niños. Y bueno, tantas cosas. Aquí está también para niñas, para las niñas. Y muchas cosas bonitas. Eso es lo que quería compartirles. Y darle las gracias aquí al señor que nos permitió poder grabar. Así es que, muchísimas gracias por ver. Gracias, señor. Gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias. Dios me les bendiga. Que tengan feliz tarde. Bye, bye. Mucho gusto. Pues así es, mi gente. Ya vieron. Les agradezco mucho por seguir viendo mis videos. Mi canal, Pati Segovia. Así es que, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.